Música Buenas, soy Kaiser MZN y esto es Europe Episodio, creo que 4 Sobrevivimos al... bueno, sobrevivimos no, nos pudimos cargar a los bandidos del bosque A los cuales fuimos a saco El juego se ha cargado, creo que ahora va super bien con el Fraps, no se porque No da ningún problema con que de cine Estamos otra vez aquí, vamos a hacer otro episodio nuevo Este va a ser el último, a partir de aquí podéis comentar lo que queráis Y haré los cambios que sea Y ya lo siento, lo que intento hacer es grabar bastantes episodios un día Y luego irlos montando durante el resto de la semana Así que tengo material como para 3 o 4 episodios Y nada, lo que vamos a hacer, que íbamos de camino y al final no pudimos Porque nos encontremos con unas cuantas compañías de mercenarios Es ir a Huesca y ver como es un castillo medieval por dentro Hablar con los nobles, hacerles la pelota, hacer alguna misión Y lo típico, y luego el siguiente capítulo Nos vamos a dedicar a Bueno, vamos a dedicarnos a pillar una compañía De al menos 20 bandidos Bueno, o sea, 20 bandidos, 20 personas Y saquear una ciudad O sea, saquear un Una aldea de por allí De Toulouse Para que veáis que tal es Y vamos hacia Huesca Uy, va, va, 17 Corre Bien, no nos cogen Bien, esto es un castillo Y aquí nos pone que estamos en el Outside, o sea, en las afueras de Huesca Podemos ver el El banner, o sea Los escudos, las banderas de Stewart Jimeno, o sea J, porque esta X en castellano antiguo era una J Jimeno Jimeno Coronel De la corona de Aragón Vamos a entrar Vamos a, como no somos gente amiga Ni nos conocen Ahora mismo no podemos entrar dentro del castillo Bueno, podemos entrar dentro del castillo Pero si queremos hablar con alguien Tenemos que pedir una cita con él Y él saldrá Con sus unidades A recibirnos Es lo que vamos a hacer Vamos a hablar con El señor de Huesca Aquí está Se me parece un montón Curiosamente al Al rey Con la misma La misma equipación y todo Es indiferencia en nosotros Bueno Tenemos aquí una información Sobre él Jodo Pues este señor Es El señor de Huesca De Teruel Y de Cantabieja Tiene una hermana Que esperemos no esté casada Vamos a ver No, no está casada Bien Buen asunto Podemos casarnos con ella Y pillar tierras Tiene un renombre de 320 Y una controversia de 13 Bien Tiene 30 años Y poco más Aquí ya tenemos la información De los personajes Vamos a ver que información Tenemos de nosotros A ver Carácteres Empezamos con nosotros Tenemos 22 de renombre Controversia 0 Y no tenemos nada más Bueno Vamos a decirle Que somos Anxel A vuestro servicio Pribi, piri Nada Lo típico Y vamos a decirle Que si tienen alguna tarea Para nosotros Y la verdad es que tiene Y quiere que vayamos A un pueblo Y Darle Y dar una carta A un tío Que está en un pueblo A Guillén de Cardona Vale Y vamos a decir que si Que bien Tenemos 30 días Para hacerlo No problema Y nada Vamos a hacer la misión La típica misión Misión del principio Que consiste en Ir a entrar a una carta Así que vamos a hacer De cartero hoy Y nada Vamos a ver Donde está Cardona Y la forma más rápida Es ir a Notas A Donde estaba Gamilog Tampoco Si aquí Notes Y tal 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 Cardona Le vamos a Cardona Y le decimos Mostrar el mapa Pum Y viene hasta Cardona Y aquí es donde vamos a ir Colocamos el cursor Y a correr Como alma Que ha llegado el diablo Bueno Ya sabemos donde está Así que vamos a ir parando En todas las villas A reclutar gente Vamos a ir a Cardona A esperar también en Benavarre Dos Sean bienvenidos La siguiente voy a comprar comida Bueno Catorce Ya vamos subiendo Vamos a ver Vamos a comprar Bueno Tenemos bastante Yo creo que Podemos aguantar Si podemos aguantar No pasa nada Bueno Mejor vamos a comprar Venderemos todo lo que tenemos Y con 48 No nos llega ni para mitad Pero no pasa nada Bueno Fruta podemos comprar Y pagaremos dos Nomás Ya está bien Voy a ver si No sé si había subido Había subido de nivel Sí señor Voy a subirme en fuerza En Two hanged weapons A mi me gusta llevar Armas a dos manos siempre Y arco ¿Qué podemos subirnos? Podemos subirnos A ver A ver A ver Yo creo que nos podemos subir Pin 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 Eh Sí Power strike Que significa El mili De toda la vida Dos de mili Con eso podemos Pegar más fuerte Vamos a ver si nuestra Mira Vamos a Vamos a tener Ahora Arqueros Dos arqueros Y dos Spearman Bueno uno salvo Ya está bien Para poder hacer Lo que os he dicho De defender las colinas Vamos hacia Cardona No sé por qué Da tanto rodeo Bueno y haremos noche En Barcelona Ya que estamos Porque es Por la Tarde Por la Tarde por la tarde Valga la redundancia Vale Vamos a pedir una cita Con este hombre Continúe Otro con la misma armadura Esto es una plaga Mismo casco Seguramente hay alguien Que me diga Que este casco Era típico O algo Disculpad mi ignorancia Somos indiferentes Hacia ellos Muy bien Y bueno Tenemos un mensaje Para ti Ahora nuestra Relación Con estos dos Ha subido A uno Mejor que a cero Y nada Vamos a preguntarle Que hace Necesita tropas Vale Vamos a preguntarle Que hace el ejército Hay una fiesta En Calatayuz Uff Lo malo es que Como no soy parte De la nobleza No me van a dejar entrar En las fiestas Lo que puedes hacer Es ampliar tus relaciones Con los nombres Con el rey Hacer buenas migas Echar unos litros ¿Quién no le gustaría Estar en una Juerga medieval De estas Hombre Perdón Pues vamos a pasar La noche Y luego volveremos A Huesca otra vez A preguntar Que si tienen Bueno Reclutar milicia A ver si tienen Alguna tarea Para nosotros Que seguro Que la tendrán Nada Pasar la noche Cinco denares Hostia es caro Aquí no Might night Light night Down Vámonos Down de Mira hay una fiesta En Valencia Y en Toledo Bueno espera Hay algo que se me ha pasado Que es entrar en la taberna A ver que hay Siempre hay que entrar En las tabernas Es algo que aprendí Porque nunca sabes Lo que te vas a encontrar Igual te encuentras Un Cualquier cosa Porque es que los NPCs Están en las tabernas Un NPC como este Que se mencionaría Axeman Vamos a contratarlo Si podemos No podemos Bueno Zagal Aquí es donde nos cargamos A Al borracho Aquí Fue la leche Pues nada Nos vamos Bueno el juego Trata de Hacer la pelota A los nobles Ascender Una vez que ya Eres tu noble Hacer la guerra Por tu cuenta Y poco más Que os voy a contar Si ya sabéis El objetivo de este juego Es Reinar sobre toda Europa Ya habéis visto Que el mapa Es enorme Lo cual es una Locura O sea Podemos estar aquí La vida Para conseguir Nuestro objetivo A ver si no alcanzamos Ya estos Bien Vamos a ver algo Otra novedad Que va a ser Una batalla Naval Señores Una batalla Naval Yo creo que eso va a ser El título De nuestro Nuevo episodio Como veis Son looters Son saqueadores Van en medio En bolas Un cuchillito Nada más Un gorrete Vamos a pegar Una paliza Así que vamos a cargar Ya directamente Bueno Típico Que siempre digo Si no cargas La batalla O sea Si A ver Perdón Si empezamos una batalla La terminamos Y por lo que sea Se cala el juego Pues tendré que empezar Otra vez de nuevo Os avisaré Que de momento No está dando ningún problema Estoy sorprendiéndome mucho Bueno Vamos a ver Voy a darles con el arco Vaya mierda Vaya mierda puntería ¿No? Oye Es con la espada Lo malo de las batallas navales Es que hay una pasarela Para todo el mundo ¿Sabes? Entonces Entonces claro Ya está Ya nos hemos cargado Si no he podido luchar Tío Menuda mierda Bueno No hay mal Que por bien no venga Solo ha muerto Otra milicia aragonesa Esta gente muere como Como moscas Pero 24 tío Joder Con los saqueadores Pues 24 Para nosotros Esto va todo Para dentro No hay nada aquí Que nos sirva Normalmente El equipamiento De más valor Estará arriba del todo Así que solo hay que Cogerlo de arriba Ya está Y vamos a ver Si tenemos suerte Cruzar los dedos Y nos Vamos Y ya Si señores Hemos tenido suerte No se ha No se ha jodido el juego Esto es increíble Tengo 4 episodios seguidos Y todavía no se ha calado Cosa que jugando solo Siempre me pasaba Que bien Yo no se que ha pasado Igual es por liberar memoria O yo que se 10 Forest Bandit Corriendo Ahora estamos 17 Necesitamos Contratar a más gente Otra cosa que iba a decir Los castillos Cuando nosotros somos Gente que no es hostil O sea No podemos reclutar a nadie Bueno no pasa nada Cuando somos gente amiga En los castillos Podemos reclutar también A gente Que suelen ser Las unidades más caras Son Se llaman Sargentos Son sargentos y nobles Los nobles van con su caballo Con su Todo su equipamiento Son nobles Se lo pueden permitir Y los sargentos Van Son de infantería En vez de caballería Vamos a ver Vamos a hablar con este hombre Ya se ha hecho de noche Que pena Vamos a ver Señor ¿Está usted aquí? Si está Vamos a ver con el coronel ¿Qué pasa? Figura Vamos a preguntar Si tiene más tareas Necesita Catorce Aragones Esherfs O sea Tenemos que reclutarlos Por él Para que se vaya a la guerra Lo vamos a hacer Con lo cual No los vamos a poder Actualizar De momento tenemos ocho Con que nada Vamos a ir a reclutar a gente Aquí hay bastantes O sea Bastantes pueblos Aquí podemos Luna Vamos a reclutar a gente Uno Bueno Nueve Tenemos nueve Un castillo Vamos a hacer Un castillo Esto creo que todavía Era aragonés Si Esto es una barra Que es de rojo Más Oscuro Esto es rojo Tirando naranja Más gente Señores Cuatro Vamos a ver Cuántos somos Creo que me falta solo uno Vamos a ver Si solo falta uno Que bien me está yendo Chaval Porque no sabéis Lo difícil que es reclutar A la gente aquí Claro Porque te piden Que te reclutes Y no tienes un duro Entonces tardas la vida Ah Si os habéis dado cuenta Por la noche Se va más lento No hay visión nocturna Ni nada de eso raro Tres Bueno Ya tenemos la gente Que quería El señor colonel Vamos a volver otra vez Vamos hacia Huesca Otra vez Como le cuesta Ir bien ¿Eh? Recto Venga hombre Que tú puedes Eh ¿Dónde va? Vamos a ver Venga usted aquí La tarea que me diste Vamos a cargar Contra cinco Es que da risa tío Eh Una colina señores Esto es a lo que me refería Y tenemos una ventaja De tres Por número Ahora ya veréis Lo que os decía Esto está empinadísimo La cuesta Y le va a costar subir Y entre que suben y no Pues les vamos a pegar una paliza Vamos a ver si cae alguna Ni de coña ¿no? Ahora sí Tío ¿Esto qué es? No lo es a ninguna ¿Ves? Como tengo ahora Arqueros Se dedican a pegarles Esto es un cachondeo Macho No le doy a ninguno Menos mal que tengo flechas A montón Bueno Uno ya muerto Bueno Nos tiran piedras tío Pero si tenemos flechas Qué zumbado ¿Me voy a cargar a alguien con el arco? No Qué malo soy tío Al final no he sido yo Bueno pues le tiro aquí A ver si hago un headshot Bueno si veis en los trips Se hace más difícil Venga que carguen ya hombre Cargar ya Pues ya nos hemos cargado Habéis visto con los arqueros Que era Ha sido súper fácil Ellos estaban abajo Nosotros vengan a tirar las flechas Y nos los hemos cargado enseguida De cine Así que nada Lo típico Si falla Perdón O sea disculpas Vamos a ver si esto tira Típico Vamos a ir al inventario 27 Esto que nos lo quedamos Es que ahí Así se va avanzando aquí Parece una tontería Pero 8 16 Nos cabe todo Nos cabe todo Y vamos a cruzar los dedos Que funcione Si señores Con que nada Aquí Nos vamos a despedir aquí El episodio Y todo Bueno Vamos a ir primero a Zaragoza Nos vamos a quedar A las puertas de Zaragoza Y nos vamos a despedir aquí Por ahora Así que nada La serie está A partir de ahora Si que si La serie está en vuestras manos Sabéis que misión tenemos que hacer Tenemos que ir a Teruel Tenemos que Necesitamos Reclutar a gente Vosotros Podéis decirme Que gente queréis en especial Que gente no queréis Vamos a A actualizar esto un poco Arqueros Ya teníamos Veteranos De cine Y nada Lo que os decía Esto está A vuestra disposición Ya Podéis decirme Si tenéis algún truco Bueno, trucos no Si tenéis alguna recomendación A seguir Si queréis que vaya a alguna ciudad En especial Posiblemente Es que Posiblemente vaya a Jaca A visitar a un colega Aunque ahora estará por monzón Y nada Esto es todo Más o menos Me estoy enrollando mucho Siempre Siempre se me olvida Como acabar Bueno, nunca sé Como acabar los episodios Así que nada Lo que digo siempre Comentarios A partir de ahora Más importantes que nunca Sobre lo que queráis hacer Suscripciones Si os gusta mucho Likes Favoritos Y etc E intentar Como suelen comentarme poca gente Voy a intentar responder No Seguramente responderé A todos los comentarios Que me dejéis Así que nada Nos vemos en la próxima Y hasta luego